24 minutos de la tarde. Vamos a continuación con otro de los ayuntamientos de la zona norte de Madrid que está trabajando a destajo para volver a la normalidad tras la nevada. Vamos a hablar con el alcalde tricantino Jesús Moreno. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿dónde le encontramos hoy? Porque creo, por lo que veo en nuestra retransmitida en Facebook Live que está también en la calle y en una zona nevada, veo en la pantalla. Sí, la verdad es que bueno, no es difícil encontrar una zona nevada en Tres Cantos. Me encuentro con los concejales que me acompañan ahora mismo en el sector músicos, corriendo un poco la situación, que la verdad es que es complicada. Complicada tanto por la nevada que hemos sufrido estos días, como por las heladas que a lo largo del día, sobre todo para la noche, estamos sufriendo, ¿no? Temperaturas de menos 11, 12 grados bajo cero. La verdad es que están también dificultando la limpieza, que esa es nuestra principal prioridad, ¿no? Limpiar las calles. Espero que a lo largo del día hayamos concluido que todas las calles de Tres Cantos estén limpias para que se pueda producir una circulación normal de vehículos y eso nos permita seguir avanzando, ¿no? Recogida de residuos, que pedía a los vecinos y quiero agradecer su colaboración para que no dejasen las bolsas de basura en los contedores. Empezar la recogida y también empezar pues la limpieza de árboles y de ramas que se han caído. Haciendo llamamiento a la población que si pueden evitar el salir, que no salgan de casa y sobre todo colaboración. Colaboración porque ahora más que nunca se necesitan manos para poder hacer frente a esta situación de emergencia. En esta situación están ayudando, bueno, numerosos organismos, no solamente, por ejemplo, los del ayuntamiento. Ayer me pasaban un vídeo de los bomberos de la Comunidad de Madrid quitando de una cornisa en el sector foresta un edificio alto, bueno, pues un montón de hielo y nieve que si hubiera caído de forma improvista, ¿no? imprevista sobre gente, pues hubiera originado una desgracia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Me encuentro aquí ahora mismo con los servicios de limpieza de tres cantos que están haciendo los pasillos para que podamos circular con normalidad. Yo el llamamiento que hago a todos los vecinos es que hay dos peligros. Uno, las heladas, que hay zonas donde hay hielo y podemos tener caídas. En segundo lugar, también la nieve, las cornisas que se está helando y luego se hiela y se está precipitando hacia el suelo, que puede producir también daños a las personas. Y luego también tenemos ahí que, si veis, a una zona donde el arbolado se ha visto muy afectado por la nieve. Una pena, pinos que llevan muchos años ya con nosotros, pues habrá que hacer luego una boda importante, pues una tala. Cuanto pido, pues sobre todo, máxima responsabilidad y que cuidemos esas zonas para que no nos pueda hacer ningún efecto ni el hielo ni la nieve. Alcalde, ¿hay familias pensando ya en el próximo lunes, cuando previsiblemente se vuelva a las clases, que están diciendo, ¿estará ya todo preparado en los colegios para poder entrar los niños, las niñas, los profesores? Sí, yo ya desde el lunes he estado visitando los colegios y ya no solamente es la preocupación que si se puede o no se puede entrar, sino que entremos con seguridad. Por eso, lo primero que hemos comprobado es que los edificios se encuentran en perfecto estado, quitando un colegio que habrá que hacer algún tipo de actuación. El resto de instalaciones municipales están en perfecto estado. No ha habido que lamentar ningún tipo de destrozo, quitando también la piscina de islas. Por lo tanto, la primera preocupación es que esos edificios estuviesen en perfecto estado. Se están supervisando por parte de los servicios técnicos de urbanismo y, en segundo lugar, los servicios de mantenimiento de la empresa municipal para establecer distintos caminos de acceso. Posiblemente hagamos un llamamiento a los padres para que este fin de semana, si pueden echarnos una mano, poder ir a los colegios y empezarnos a limpiar con todos los patios. Pero creo que si se dan las condiciones, el lunes empezaremos los colegios y espero con cierta normalidad. En algunos ayuntamientos se han encontrado con dificultades para encontrar sal. Ustedes tienen suficiente como para ofrecer a los ciudadanos para que puedan liberar de nieve hielo las sentadas a edificios, también para el uso propio, para las calles, los centros de salud, comercios. Sí, la verdad es que tenemos una copia importante, más de 100 toneladas de sal, que las utilizamos en las primeras horas y días de esta nevada. Luego hemos ido comprando y la verdad es que lo que estamos también distribuyendo en distintos puntos a los vecinos de Tres Cantos. Ayer pusimos distintas zonas donde podrían ir a recoger sal y saben que tanto en el edificio de policía como en el punto limpio pueden ir a recoger sal. Sí que tenemos sal suficiente y siempre con responsabilidad podemos estar morando a los vecinos para que también sus zonas privadas las puedan utilizar para evitar desvalones o también para que puedan salir los coches de las rampas de los partings. Muy bien, pues alcalde, no sé si quiere utilizar ya el último minuto de esta conversación para poder lanzar algún mensaje a los ciudadanos. Sí, pues el mensaje que quería trasladar, en primer lugar, es el agradecimiento tanto a los vecinos como a todas las empresas que están trabajando con nosotros. Sin ellos no hubiese sido posible, por lo tanto es comprensión, porque estas nevadas no ocurren todos los años, por suerte, y los medios también son limitados. Gracias por la colaboración. Y también decirles que hoy en Junta de Gobierno local hemos aprobado, hemos decidido declarar descantos como zona catastrófica. Por lo tanto, en breve vamos a solicitar tanto a los organismos privados, empresas, vecinos, que nos hagan llegar sus desperfectos que han tenido durante estos días para elaborar el informe y declarar descantos como zona catastrófica. Pues Jesús Moreno, alcalde tricantino, le dejamos, bueno, pues con esa visita que está haciendo en el sector músicos para ver cómo está la situación en esa zona del municipio. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias y a todos ánimo que saldremos muy pronto de esta situación. Igualmente. Hasta la próxima. Onda.